Colombia, un país del trópico donde la nieve solo se ve en sus nevados, logró lo imposible, ganar una medalla olímpica en los Juegos Olímpicos de invierno. El gran gestor de esta hazaña es el joven patinador sobre hielo Diego Amaya, que con 16 años se colgó una presea de plata en las pruebas más star de los olímpicos juveniles que se llevan a cabo en la uciana. Diego le apostó a un deporte que poco apoyo tiene en el país, pero que con esfuerzo y perseverancia lo puso en la agenda deportiva de los medios de comunicación en Colombia. La pasión que tengo yo por el patinaje es grandísima porque dejé a mi familia en Colombia y también a mis amigos y todas las comodidades que también tenía en Colombia que en Estados Unidos no tengo. Mi sueño en este deporte es llegar a ser campeón olímpico. Obviamente me gustaría mucho ir a las olimpiadas de la juventud en Naosané y también me gustaría mucho ir a Beijing. Ahora, gracias a él, todos están hablando sobre el patinaje sobre hielo, deporte que ni siquiera se puede practicar en nuestro país. Por eso lo realizado por Amaya es un hito histórico y una muestra de que no solo el fútbol debe ser la única disciplina a la que se le debe apoyar financieramente, sino que hay otros deportes colombianos llenos de talento que le apuestan a realizar lo diferente. Amaya tuvo que emigrar de Colombia a Estados Unidos para conseguir alcanzar su sueño de ganar una medalla y lo consiguió. ¡Suscríbete al canal!